muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy muy bien el día de hoy les mando un gran abrazo un gran saludo a todos los que estén en vivo ahora conectados como por ejemplo como por ejemplo Adriana Mora muchas gracias Adriana por saludarme y también a todos los que van a estar ciertos conectados de forma sincrónica durante la tarde durante la noche o durante la mañana próxima ya mucho ánimo que se puede vamos que se puede vamos por esa licencia estudiemos aprendamos cierto y saquemos el mejor provecho de estas clases cierto y para probar la licencia recuerden que es importantísimo hacer muchísimos test ya si usted hace muchos test lo más probable es que le va a ir bien cuántos test yo le recomiendo hacer cien test por lo menos pero cien test hechos a conciencia ya les mando un abrazo todos y empezamos con la clase de técnicas de conducción del día de hoy que recuerden no reemplaza a una clase práctica porque una clase práctica les van a enseñar dónde están los límites de la moto dónde están tus propios límites y eso no se puede hacer si no lo experimentas ya así que siempre toma la instrucción toma el conocimiento los cursos que puede hacer siempre tómalos como una inversión ya sobre todo cuando estamos hablando de que si tomamos un curso si aprendemos si estudiamos más va a repercutir directamente en nuestra seguridad ya piensen que si ustedes toman una clase y se ahorran un accidente ya la clase está totalmente pagada ya así que eso queridos amigos les mando un abrazo a todos ustedes y espero que les vaya excelentemente bien ya vamos a empezar ahora con el contenido de la clase ayer estuvimos hablando de la mirada cierto estuvimos hablando también del freno de motor y hoy día vamos a hablar de algo que es muy importante que vemos todas las semanas y que es el tema de adelantamiento ya dice el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían muy importante esto adelantamiento si yo quiero adelantar tienen que estar todas las condiciones dadas con la máxima seguridad si no es así entonces mejor no adelantar ya dice que el adelantamiento consiste en una maniobra que por lo general se hace por el lado izquierdo pero ojo que también en ciertas ocasiones se puede hacer por el lado derecho sin embargo recuerden que el adelantamiento para que se llame adelantamiento necesariamente tiene que usar una pista que viene en sentido contrario ya si no usas una pista que viene en sentido contrario para realizar la maniobra deja de llamarse adelantamiento y empieza a llamarse sobrepaso ya ahí vienen el primer dato importante de la clase de hoy el adelantamiento es cuando utilizo una pista que viene en sentido contrario para realizar la maniobra y el sobrepaso es cuando tengo pistas suficientes cierto en el mismo sentido del tránsito para situarme adelante de otro vehículo entonces recuerden que siempre 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 la regla de oro para adelantar es que no venga ningún vehículo de frente ninguno ni lejos ni cerca absolutamente ninguno ya entonces tenemos ahora que este adelantamiento es una maniobra que es necesaria en el tránsito ya el adelantamiento no es una maniobra prescindible ya el adelantamiento es una maniobra total y absolutamente necesaria si no hay adelantamiento no hay posibilidad si no hay necesidad de adelantar en cierto momento cierto no no lo hagamos porque es una maniobra peligrosa ya pero en algún momento de la conducción siempre se va a hacer necesario o sea es como a lo que voy con esto es que a pesar de que el adelantamiento es una maniobra peligrosa tenemos que aprender a hacerla y en algún momento vamos a tener que hacerla ya no es como que porque es peligrosa la voy a evitar no en algún momento va a haber que hacerla por lo tanto hay que saber hacerla de la forma más segura posible ya tan compleja es esta maniobra que inclusive la podemos dividir en tres etapas la primera es antes de adelantar la segunda es durante el adelantamiento y la tercera es después del adelantamiento ya dice verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace después dice antes de iniciar la maniobra de adelantamiento debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle no existiendo peligro en la parte posterior entonces en los puntos uno y dos nos está hablando de que para empezar a adelantar lo que yo necesito hacer sí o sí es asegurarme de que el espacio que necesito para adelantar va a estar disponible para mí en ese preciso momento después en el punto tres dice señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su efecto con el brazo en el punto tres me pide específicamente que yo señalice la maniobra y en el punto cuatro me dice que si fuera necesario baje alguna marcha señalizo con las luces intermitentes si tuviera las luces intermitentes malas señalizo con el brazo pero lo ideal es que las luces siempre estén buenas porque eso va a aumentar mucho el nivel de seguridad que voy a tener en mi moto y en el punto cuatro dice que si fuera necesario baje alguna marcha si fuera necesario baje alguna marcha ya que significa eso eso significa que cuando yo voy a adelantar necesito la máxima potencia posible la máxima aceleración posible ya y la máxima velocidad pero sin sobrepasar la máxima permitida si la vía es para andar a 100 kilómetros por hora entonces ese es el tope de velocidad al que puedo llegar no puedo por ninguna razón motivo o circunstancia sobrepasar el límite de velocidad ya entonces finalizar la maniobra accionando el indicador de dirección con su efecto del brazo y si fuera necesario baje alguna marcha para que para que ese adelantamiento dure lo menos posible ya ahí me llegó creo que un mensajito Eduardo aquí está Eduardo dice hola yo realizo muchos testes todos los días de cada temario igual me equivoco en algunas preguntas pero no tanto como el comienzo perfecto Eduardo super bien gracias por compartir tu experiencia con nosotros amigo Eduardo como recomendación cuando hagas el test lo terminas y revisa las preguntas en las cuales te equivocaste una vez que las revises anótalas y trata de entender por qué respondiste mal y anota la respuesta que sí era cierto y con eso repetidamente vas a ir sumando conocimiento y preguntas a tu cabeza y cuando lleven más o menos 80 test hechos de esa forma ya no te debería equivocar en ninguno ya así que sigue así mucho éxito y ponle todo lo que puedas a ese fin entonces si fuera necesario baje alguna marcha después tengo durante el adelantamiento antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda debe mirar una vez más una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre ya recuerden cambiamos de etapa del adelantamiento ahora tenemos durante el adelantamiento ya estamos ahí haciendo la maniobra pero inmediatamente antes de empezar a hacer la maniobra debo girar mi cabeza mirar hacia el lado izquierdo y verificar que en esta zona de acá no haya ningún vehículo que pueda estar en mi punto ciego el punto ciego es un lugar donde el espejo no acusa si es que hay alguien o no un lugar que en el espejo no se ve por eso rápidamente giro en la cabeza y me aseguro de que el espacio esté libre y cuando ya voy volviendo con la cabeza empiezo a cambiarme cierto de pista porque ya estoy seguro obviamente de que no hay nadie y si cuando yo giro la cabeza veo a alguien obviamente no realizo la maniobra eso está de cajón cierto entonces antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad ya esa distancia que debo dejar que acá especifica lateral en realidad debe ser una distancia de todos lados ya si ustedes se fijan aquí tengo el vehículo azul cierto y tengo de aquí hasta acá cierto una especie de campo de fuerza esa especie de campo de fuerza hace que yo tenga seguridad en todo momento ya porque si yo me pongo aquí si este vehículo frena yo no voy a alcanzar a parar y lo voy a chocar si vengo por aquí si el vehículo este se mueve hacia allá me va a chocar cierto y si yo estoy aquí entonces cuando yo necesite frenar este vehículo no va a reaccionar no va a alcanzar a reaccionar y me va a terminar chocando a mí ya por eso es que este campo de fuerza debe ser respetado siempre obviamente es un campo de fuerza imaginario nunca se acerquen a nada tanto siempre entre más distancia tengan de todo va a ser mejor y vamos a tener mejores probabilidades de sobrevivir ya sigo después del adelantamiento después del adelantamiento dice debe observar cambiamos nuevamente de etapa debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la vista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que este complete la maniobra ya muy importante eso queridos amigos ya muy importante eso queridos amigos cuando yo adelanto debo tener la suficiente velocidad para poder salir adelantar y seguirme separando de este vehículo hasta que logro el espacio de seguridad y vuelve no puedo volver aquí lo vimos también en el punto anterior como me aseguro de que me estoy separando del vehículo porque lo voy a mirar en mi espejo cierto y voy a fijarme que el vehículo se va a empezar a hacer cada vez más pequeño de esa forma me doy cuenta que estoy separándome del vehículo y va todo como debe ir además cuando voy por aquí sigo acá cierto voy subo acelero y bajo nuevamente ya cuando baje nuevamente lo que voy a lograr lo que voy a hacer cierto es seguir separándome sin sobrepasar la velocidad máxima permitida además recuerda que cuando salgo para adelantar prendo los intermitentes del lado izquierdo que es al lado a donde me estoy desplazando y cuando quiero volver prendo los intermitentes del lado derecho que es hacia donde me estoy desplazando ya muy importante perdón eso queridos amigos ya 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 otra cosa importante es que además de la conducta que nosotros debemos tener cuando adelantamos es que el vehículo que está siendo adelantado también debe mantener una conducta cierto que eh favorezca la seguridad de todos ya dice el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada ceder el paso en favor del que no adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que te complete la maniobra ya súper importante eso también queridos amigos cuando me están adelantando jamás debo acelerar porque si acelero voy a bloquear el paso del vehículo que quiere reingresar a la pista ya si ya me están acelerando lo que debo hacer es ojalá correrme lo más posible a la derecha y además de eso ojalá dejar un poquito de acelerar para que el vehículo se le haga más fácil volver a entrar ya o al menos si no tengo ganas de cooperar mucho al menos jamás esto si está prohibido jamás acelerar mientras me está cierto mientras me están tratando de adelantar es decir no puedo bloquear al vehículo que quiere reingresar importante ya excepciones a las reglas del adelantamiento usted puede pasar un vehículo por la derecha solo en dos situaciones lo hablé al principio dije que en algunas situaciones lo podía hacer por la derecha cuando el vehículo utilizado perdón cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando se jule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito nunca adelantes a tu propia razón ya nunca adelantes a tu propia razón muy importante queridos amigos en este caso estamos hablando ya no de un adelantamiento sino de un sobrepaso ya ojo ahí consejo se adelanta con una motocicleta ya para empezar la visibilidad siempre la visibilidad va a cooperar en la seguridad entre más vea yo y entre más me vean a mí todo va a ser más seguro ya entre más vea yo y más me vean a mí esto va a ser mucho más seguro ¿cómo logro que me vean? vistiendo ropa de colores claros casco de color claro ojalá fluorescente ojalá rojo ojalá los colores más vivos posibles ya tanto para el casco la vestimenta y la moto y además teniendo nuestras luces en buen estado funcionando y encendidas siempre ¿por qué? porque esto va a hacer que seamos mucho más visibles ¿ya? dice eso es para que a mí me vean para yo ver ¿ya? también tener las luces en buen estado y una cosa importante que no muchas personas mencionan o toman en cuenta es que el visor de mi casco debe estar lo más limpio posible debe estar lo más sano posible ¿qué quiere decir eso? que esté limpio y que no esté tan rayado si está muy rayado eso va a jugar en contra de lo que puedo ver o no dice adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente eso es lo más importante y que existe espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez además tenemos la aceleración ¿qué pasa con la aceleración? dice que la aceleración la debemos usar para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible eso también lo habíamos hablado ya además dice que es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor tener más potencia y conseguir una mayor aceleración ¿qué pasa con eso? con eso pasa que necesitamos ¿cierto? aceleración y si yo voy en quinta por ejemplo o en sexta esos cambios no tienen mucha aceleración esos cambios tienen velocidad final ¿ya? es decir nos permiten ir a una velocidad elevada pero no nos permiten subir de velocidad de forma ágil ¿ya? por lo tanto si yo voy en sexta y bajo a quinta eso va a permitir que yo pueda acelerar de forma más colgada por decirlo así o más más fácil ¿ya? que acelere más fácil recuerden que la aceleración no es lo mismo que la velocidad cuando yo hablo de aceleración estoy hablando de cuánto me demoro en llegar de cero a cien por ejemplo ¿ya? o de cero de velocidad cero a velocidad a cincuenta kilómetros por hora ¿ya? o a cien kilómetros por hora ¿cuánto me demoro? entre menos me demoro en subir de velocidad más aceleración t cuando yo hablo de velocidad estoy hablando solamente del rango de velocidad que llevo ¿vale? entonces después tenemos señalización y ejecución y aquí hay algo muy importante y es esto que está acá dice cuando el lugar sea el adecuado y el momento oportuno comience es el adelantamiento esto es pero increíblemente importante para empezar debo entender que el lugar adecuado y el momento oportuno tiene que estar siempre que yo vaya a adelantar ¿qué significa una y otra cosa? el lugar adecuado significa que el lugar donde yo quiero adelantar esté permitido para que yo adelante por ejemplo ¿cómo lo sé? porque no va a haber ninguna señalética que lo prohíba además lo más fácil y lo más importante para saber si se puede adelantar en un lado o en otro es que en los lugares donde se puede se puede adelantar las líneas que dividen las calles van a ser segmentadas o entrecortadas ¿ya? y los lugares donde no se puede adelantar la línea va a ser continua además las líneas también están acompañadas por tachas que son estas cositas reflectantes que hay en las calles ¿cierto? para ayudar a demarcar ¿cierto? o para ayudar a la línea ¿cierto? a que se vean más si las tachas son de color blanco las tachas significa que esas tachas permiten que yo pase por arriba de ellas si las tachas son de color rojo significa que esas tachas no se pueden pasar entonces las tachas de color rojo son tachas que van acompañadas siempre por líneas continuas y las tachas de color blanco van a ir siempre acompañadas por líneas discontinas ¿ya? entonces el lugar adecuado si yo quiero adelantar tiene que tener tachas blancas y tiene que ser con línea discontinua además no tiene que haber ningún letrero que prohíba el adelantamiento y el momento oportuno habla de que aunque sea el lugar adecuado tengo que esperar que no venga ningún vehículo de frente que no haya nada que pueda hacer que la el adelantamiento ¿ya? eso queridos amigos con respecto a ese punto después tengo primero indique su cambio de pinta use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la otra luz intermitente una vez ejecutado el adelantamiento siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado ya muy importante queridos amigos ya siguiendo con la información en este cuadro azul hay información siempre importante dice debe tener máxima precaución cuando realice maniobra de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones ¿qué significa eso? cuando yo voy adelantando y quiero adelantar a un vehículo grande ese vehículo va a actuar como una barrera para el viento entonces si yo quiero adelantar y hay viento voy a tener más factores de riesgo por ejemplo el viento y por ejemplo que el vehículo sea muy largo va a hacer que yo necesite más tiempo para poder adelantar por lo tanto es muy importante pensar bien la maniobra antes de realizarla y estar atento a que el viento se va a comportar de una forma cuando yo esté atrás del camión de otra forma cuando esté al lado del camión y de otra forma cuando esté adelante del camión ¿ya? entonces muy importante eso queridos amigos ¿ya? excepciones eso ya lo leí está repetido ¿ya? y ahora viene una parte muy importante que habla de sobrepasar nosotros ya sabemos lo que es sobrepasar sobrepasar es lo mismo que adelantar pero sin utilizar una pista que viene en sentido contrario eso es sobrepasar dice las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada denominándolos maniobras de sobrepaso así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante sin invadir la pista que viene en sentido contrario legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos es decir no son adelantamientos y como lo explicamos mejor de esta forma aquí yo tengo por ejemplo es como una autopista urbana ¿cierto? tres sentidos tres tres calles en el mismo sentido juntas pegadas y o o tres pistas ¿ya? entonces aquí yo puedo adelantar perfectamente por este lado porque aquí no estoy ocupando una pista que viene en sentido contrario sino que todas las pistas van en el mismo sentido por lo tanto el riesgo es muy pequeño ¿ya? entonces uno debe efectuar esta maniobra de sobrepaso perdón dice uno no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada ¿a qué se refiere es? principalmente a que no podemos circular por la verma ¿ya? esta es la verma esta es la verma nunca puedes circular por la verma jamás ¿ya? si tú circulas por la verma estás cayendo en una infracción las vermas son solamente para detenerse en caso de emergencia ¿ya? entonces usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada sin embargo la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponde súper importantísimo ¿ya? usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada querido amigo no por la verma y además aquí me está abriendo una puerta gigante ¿por qué? porque muchas veces las personas piensan inclusive los mismos motocicletas piensan que las motos no pueden andar en los tacos entre medio del tránsito y la verdad es que sí lo pueden hacer siempre y cuando los vehículos se encuentren 100% detenidos además de que se encuentren 100% detenidos los vehículos cierto o sea perdón además de que los vehículos se encuentren 100% detenidos debo hacer esta maniobra lo más lento posible ya a una velocidad muy moderada para que sea seguro ¿se puede pasar entre medio de los vehículos? sí siempre y cuando lo haga a una velocidad reducida esto se llama ley de convivencia ¿ya? si los vehículos se empiezan a mover yo debo rápidamente reintegrarme a la circulación normal nunca adelante a su propia razón ¿qué significa esto? significa que a veces estamos significa que a veces queremos hacer algo a veces queremos hacer algo y nosotros dentro de nosotros nuestra razón nuestro sentido común nuestro yo interno no sé como le quieran llamar nos dice que no lo hagamos porque puede ser peligroso cuando sintamos esta sensación ¿cierto? de que no deberíamos hacer cierta maniobra entonces no la hagamos punto ¿ya? ¿por qué? porque hay algo que nos está diciendo que esa maniobra puede ser peligrosa entonces nunca adelante su propia razón ejemplo suponga que usted circula 90 km por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede es decir el vehículo que va adelante suyo uno de pronto a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 km por hora dos el adelantamiento tarda ocho segundos tres en ese tiempo usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros había 350 metros entre uno y el otro y cada uno recorrió 200 metros ¿ya? perdón el vehículo adelantado recorre 160 metros el siniestro es un hecho ¿ya? 200 más 160 ¿cuánto es? 200 más 160 ¿cuánto es? son 360 ¿y cuántos metros habían? 350 por lo tanto hubo un alcance de metros ahí y no nos alcanzamos a esquivar por lo tanto ¡pum! chocamos ¿y qué resultado creen ustedes que va a tener un choque de frente entre un auto y una moto? cuéntenme por favor me voy a quedar callado un par de minutos para que ustedes me digan ¿cuál creen que es el resultado de este choque? ¿cuál Gracias. 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 Veamos. Muerte de la persona que va en la moto, dice Adriana. Lo más probable es eso, estimada Adriana, que la persona que va en la moto termine perdiendo la vida. Y además, una moto cuando choca con un auto, el impacto para el auto también es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la moto, como es finita, actúa como un cuchillo. Por lo tanto, los daños son importantes para ambos. Lo más probable es que la peor parte se la lleve el motociclista. Por lo tanto, aquí la decisión correcta siempre va a ser que si yo veo un vehículo que viene de frente, no voy a adelantar. Si yo estoy aquí, miro y veo un vehículo de frente, simplemente no adelanto. ¿Por qué? Porque si yo quisiera adelantar, tendría que tomar todos estos numeritos que están acá, que son como seis, hacer una ecuación y después de esa ecuación ver el resultado y ahí recién saber si es que puedo adelantar o no. ¿Cuál es el problema? Que estos datos no los puedo obtener de forma precisa solo por mirar, porque no tenemos la capacidad de determinar la velocidad de los vehículos, no tenemos la capacidad de medir los metros a distancia, no tenemos la capacidad de contar los segundos de forma exacta. Por lo tanto, esto va a generar que siempre el resultado sea negativa y siempre el resultado sea una tragedia. Por lo tanto, lo que yo debo hacer siempre es, si yo veo que viene un vehículo de frente, simplemente no adelanto. Solo voy a adelantar cuando sea seguro, ya, cuando todo indique que ese adelantamiento va a resultar bien. Después tengo separación entre vehículos. Cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar, en un mismo sentido, que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio. Muy importante eso, queridos amigos, cuánta separación debo tener con los vehículos, la máxima que se pueda, ya, cuando voy lento, un auto por lo menos, ya, cuando ya voy más rápido, tres autos por lo menos, si voy más rápido todavía una autopista, más que eso, ojalá, ya, la distancia es una de las cosas que los va a mantener más seguros en la calle. Si yo guardo distancia, voy a tener espacio para poder reaccionar, tanto espacio como tiempo para poder reaccionar. Importante, queridos amigos, guarden distancia y nunca sobrepasen las velocidades máximas permitidas en las distintas vías, ya. La velocidad máxima no es porque a alguien se le ocurrió poner esa velocidad, la velocidad máxima es, está dada, ¿cierto?, por la capacidad de reacción que tenemos los seres humanos y también por las condiciones de la vía. Hay vías que son más peligrosas y vías que son menos peligrosas, vías donde hay más probabilidades de que algo se me atraviese y vías donde hay menos probabilidades de que algo se me atraviese. Muy importante, queridos amigos, ¿ya? Por último, un pequeño tip, recuerde cuando usted viaja, esto es otro tema, ¿cierto?, que ya no me quedan minutos prácticamente, pero para terminar, voy a decir que cuando ustedes viajan con un acompañante, deben entender, sobre todo en las motos más pequeñas, que la moto va a decir que la moto va a cambiar totalmente su comportamiento dinámico, esto quiere decir que a la moto le va a costar más acelerar, le va a costar más frenar y se va a sentir más pesada en todo sentido. Entre más grande y potente sea la moto, menos se nota, pero es importante entender, ¿cierto?, que estas diferencias, ¿cierto?, pueden llegar a complicarnos la vida e inclusive a llevarnos un accidente. Así que eso, ya. Nos vemos, un saludo para todos los que estuvieron conectados el día de hoy, especialmente para Adriana Mora, que estuvo desde el principio hasta el final, y a todos los amigos que vieron este video completito y que están tratando de estudiar lo mejor que pueden para el examen municipal. Cuídense que les vaya bien, mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Practiquetes.cl y espero que se cuiden muchísimo. Nos vemos mañana para hablar de cascos, chaquetas, guantes y todo eso que a los motocicletas nos gusta. Cuídense, chao, chao, nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias a ti, Adriana, que estés muy bien. Chao, chao. Ahora sí me despido.